¿Qué hubo mi gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy nos encontramos una vez más en Blood Fluids. Esta vez, mi gente, les voy a mostrar nuevos avances que tenemos de la siguiente update de este grandioso juego. Una actualización que cada vez está más cerca, más próxima. Y pronto podremos probarla, porque ya nos han mostrado muchísimos avances. Y con todo lo que tenemos, ya la update está a las puertas. Y bueno, vamos a discutir un poquito de que ya teníamos noción de que se iba a venir en esta nueva update. Sabíamos que la Mochi, la Doge o Mochi Mochi no Mi, para los que conocen en el anime, es una fruta que va a recibir un awakening. Ya se nos han mostrado diferentes técnicas de esta fruta despertada. Lo hemos visto en anteriores videos. Pero, pero, los creadores aún siguen pasando más sneak peeks de cómo serían los ataques despertados de la Mochi Awakening. Este que nos mostraron, que fue el último, es como un agarre, ¿vale? La gente sospecha, entre esos yo me incluyo, que es el ataque despertado de la X. Como ya lo saben, la X es simplemente una cuerda, ¿no? Un lazo que, bueno, con él podemos agarrar a una persona y hasta parla con el piso. Bueno, todos sospechan que este minigit que estamos viendo en pantalla, ¿no? Es ese ataque, pero despertado. Yo creo que es eso y se ve bastante interesante. Me gusta muchísimo la textura de cómo se ve el Mochi ahora. De verdad, se nota que le han puesto mucho empeño a la hora de crear esta nueva textura. Dejando de lado un poco la fruta, ¿vale? Que es lo que más la gente tiene hype de ver. Pues, tenemos algo que en lo personal nadie se esperaba. Yo al menos no pensé nunca que fueran a hacer esto. Pero, gloria a Dios que lo hicieron. Resulta, gente, que a los monstruos marinos les van a hacer un revamp. Así es, me escucharon muy bien. Las bestias marinas, esas lagartijas del mar que conocemos, que a veces nos joden, van a ser rediseñadas. Pero no solo en estética. Ahora mismo en pantalla estarán viendo, pues, cómo se verían las nuevas criaturas estas, ¿no? del mar. Sino que también, al parecer, van a tener cambios en sus ataques. Esto me parece muy bien de parte de los creadores porque las bestias marinas es algo que ya estaba muy abandonado y necesitaba un cambio urgentemente. Al menos yo lo veo así. Y me parece genial que los creadores hayan decidido meter mano en el tema de las bestias marinas. Una cosa que yo hubiese hecho, pues, la siguiente. Estos nuevos monstruos marinos los hubiese dejado aquí en el tercer sea, ¿vale? Porque es el mar más peligroso, entonces, pues, se supone que deberían estar las cosas más peligrosas aquí. Y las bestias marinas que nosotros conocemos, ¿no? Las que son bien feas y eso, las hubiese dejado en el segundo sea, ¿no? Así tendríamos más cantidad de variedad de bestias marinas. Y además habría un equilibrio. ¿Por qué lo digo? Porque en el segundo sea estarían las bestias marinas más débiles, que son las que conocemos ahorita mismo. Y en el tercer sea estarían estas nuevas, que obviamente serían más poderosas, pero con una mayor recompensa. Así lo hubiese hecho yo. No sé ustedes qué piensan. Por ahora, eso es otra cosa que sabemos de la siguiente update. Ya sabemos que, bueno, se viene la Mochi Awakening y un revamp para los monstruos marinos. Además, una cosa que no mencioné en otros videos es que también los creadores tienen pensado incluir una extensión en la última isla que implementaron, que es World Cake. Y eso también está bastante interesante. Así que, bueno, mi gente, yo con esto me despido. Espero que el video te haya gustado y, sobre todo, te haya servido. Abajo en la descripción está mi grupo de Discord por si te quieres unir. Si me notaste con la voz un poquito diferente, me disculpo, es que estoy enfermito y, bueno, tengo gripe y tal vez ustedes hayan escuchado mi voz un poquito diferente. Tal vez hasta ni se haya notado, pero, bueno, ahí les dejo el dato. Y, bueno, no tengo más que añadir. Con esto me despido. Un saludo. Y eso es todo.